...de la puta zona esta que va a ser un legendario seguramente El toque de Maru, que supuestamente sería el que tocara aquí Salvando... ...Zunklevski Vale, a ver... Ah, vale O sea, me está estudiando, cabrón What the fuck, ¿por qué los cojones lo invoco? Landorus Ah, bastante decepcionante la prueba Porque sí, ha sido un legendario, pero... ¿Hace danza lluvia? Ok El Tyrex se va a pasar... Oh, no lo quito mucho Vale, va a llamar otra vez, compañero Le va a dar tiempo No le quita de hecho nada A ver, mátalo a tijerasos Lo voy a matar a tijerasos, de hecho Muy buen ataque porque es siniestro y bicho le hace... Es muy efectivo Tijera X Y me vas a comer la tijera De debilitado y superamos la quinta prueba Ya solo nos quedan tres más Y dos cajunas para enfrentarnos al puto alto mando Y ganar el lock Que no lo voy a ganar ni de coña Lo dicho, lo malo es que siempre que saco a... A Jae hacen ataques de tipo... De tipo hielo Y me da mucho miedo sacarlo ya Vamos a ir a darle la máscara al... Al Kukui Que me cae como en la mierda Pero bueno, vamos a curar Y vamos a poner de primeras Creo que está el bueno de Tech Está el bueno de Tech Y se va a quedar el bueno de Tech De primeras A ver, en mi lock Vamos a guardar también What the fuck Vale Lo hacemos por el... Por el gilipollas este Guardamos la partida Vamos a continuar a darle la puta máscara al Kukui ¿Quién necesita usar a Charizard como Pokémon Tura? Yo lo quiero De hecho tengo a Charizard como Pokémon Tura Y como Pokémon que es el bueno de Sandin Y aquí va a haber un combate Puede que doble Porque veo a dos del... Vale, voy a abrir con Tech Y con Crobat Vale, está bien No es mala apertura Yo soy parecido a Charizard Porque voy ardiendo Que cabrón el subo Si que estás ardiendo Siempre hay chupando pitos En todos los streams Salvo en el de... En el de War Que os tiráis mierda Que flipas Y eso de que te grita Te ha gritado Tengo que ver el... Si hay clip de eso Porque es en plan Que te grito, eh Que te grito A ver Vamos a continuar con esto Voy a tener que plear Contro el Goodman En serio Bueno, vamos a pasar todo esto No recuerdo lo que pasa aquí Pero hay un combate 100% No sé que le he contestado Mierda Llevamos ya 5 pruebas Y sé que son 8 Así que queda Menos de la mitad del juego No sé que estoy contestando Porque estoy pasando muy rápido Vale, es un combate Contra el Goodman Este, o sea que va a ser Algo duro Aquí con los pitos El middle Yo veo que al final Este comando Se nos irá de las manos Sí, hoy ya se me está yendo De las manos bastante Normalmente estaba Bastante calmadito Y demás para cosas Silvion Nos saca A la Jae De un... De un... De un plano Diferente Vale, le intimidamos Con... Con el bueno de Tech Ahí está Jae Eso es Sabía yo Le intimidamos con... Con el bueno de todo Tech Y es tipo Hada puro O sea que... Oh, me comí la valla No puedo hacer eructos Para guansotearlo No puedo eructarla En la cara A Jae De otro espacio-tiempo Y matarla directamente Luego, lucha No le va a hacer demasiado Cara sonriente Cara llorando De la risa Cara sonriente Cara llorando De la risa No petemos demasiado El comando Porque al final Lo chapo, eh Gente, que al final Al final Se nos pasa de las manos El comando Podéis usarla de vez en cuando Pero no lo petéis muchísimo, gente Vale, eh... A ver, a ver Ya me ha salido un vapor En el lock Como era, se traté Y tuve que poner otro motor ¿Qué le hago? Porque creo que no le afecta En nada de lo que tengo aquí Cabezazo Zen Debería cambiar Debería cambiar Porque el eructo Lo guansotería Pero... No tengo la puta valla equipada No quites el comando Ya paro Vale, vale, vale No, sí, lo puedes usar Pero un poquito menos Para que también pueda hablar yo Que si no voy jodido Creo que voy a hacer... Es que, a ver Ada contra Ada No puedo hacer Ni ataques siniestros Ni ataques lucha Me parece O sea, cabezazo Zen No, espera Era... Cabezazo Zen tampoco Lo he hecho mal ahí Sí, lo he hecho mal ahí Aún así le... No, no lo he hecho mal Es neutro Le quito bastante Voy a seguir con cabezazo Zen Golpe bajo Vale Está bien Estamos bien Estamos bien Creo que voy a arriesgarme Al siguiente Y este se va al pozo A ver que me saca de segunda Seguro que toca el legendario Por ahí Vale, tú te vas al pozo Yae de un universo paralelo Y me va a salir seguramente A una altaria La yae de este universo Y de también otro Me va a sacar a Paras Seguro que hay mega Paras O algo Porque no puede ser tan decepcionante esto Vamos a cambiar Al bueno de Jonakles Y vamos a... A meterle un por cuatro Porque Paras es bicho planta Este es de mi generación Este lo conozco bien Y vamos a meterle un por cuatro Con overkill de fuego Estar zeta Que no me acuerdo como se llama El puto... ¿Y es Saine? Tiene las zetas de otro color Pero no ha brillado No es Saine Vale, le vamos a meter el... Como se llame zeta Y a tomar por color ¿Y este cómo se hacía? Pero está el zeta Bueno, aprenderé Pero está el zeta Sí, sí, sí Cierto Lo estaba llamando fuego Está el zeta No sé por qué Que le follen Vamos a pasarlo con... El buen turbo Y le voy a hacer por cuatro Más movimiento zeta Y Paras Está... Está siendo el puto cementerio De hecho, el lore de Paras Es muy... De Parasek Es muy triste Me parece mega creepy Parasek es el Pokémon zombie Eh... El hongo de Paras Le va comiendo Le va comiendo Le va comiendo Y toma el control Es un puto parásito Y hasta que toma el control De la cascara vacía de Paras Y... Claro, crece a su costa Y... Y el Paras está muerto Cuando evoluciona Parasek Y es simplemente un hongo gigante Es... Guau, es brutal La puta historia A ver, ¿Alguna vez has jugado Un fan game de Pokémon? No, como he dicho Llevaba 20 años Sin jugar a ningún juego de Pokémon Así que todavía no he jugado a ninguno Planeo jugar Pokémon Iberia Y Pokémon... Eh... Titán, creo que se llaman Que son del mismo creador Pero nunca he jugado Un fan game de Pokémon Lo más raro que he hecho Ha sido hacer este... Este... Random Hardlock A ver, ya ves que mal rollaco Y aún así Parasek Me mola mucho Por la historia que tiene Pero, guau, es muy creepy Serás un gran dragonite Algún día en tu canal Tendremos ese grandísimo dragonite Y el rival también tiene un... Creo que está en Dragoner El... El dragatine del rival ya, ¿no? A ver, a ver ¿Por qué no juegas Pokémon Reloaded? Porque no lo conocía Pásame si... Si eso luego por privado... No, de hecho me lo voy a dejar guardado Y luego lo busco Muchísimas gracias por... Por la recomendación Luego lo miro bien Me dan el Primastal Z Y yo tengo un Primarina O sea, que eso lo tengo que... Pero a saber con qué ataque funciona Es una putada Ya me dieron el Licastal Z Y como el Lick and Rock El bueno de salva No tenía el ataque que me pedían No puedo utilizar el Licastal Z A ver, ¿ha muerto War? No, está en la caja Y ha evolucionado a Blastoise Sé que le odiáis mucho Por ser Shiny Pero no, no ha muerto todavía El bueno de War A ver, ¿cuál está el PC? Ahí en el spa con... Con Luna Con Jai y demás Con toda la gente Que no puede morir Y Shurgon Como es jodidamente fuerte Está en el equipo Porque... Porque... Es que... Tiene... Mirad qué ataques tiene El... What the fuck No sé qué estoy haciendo Mirad qué ataques tiene Aparte... Altaria también es muy fuerte Pero lo he tenido que mandar a la caja Eso sí Pero es que el Shurgon Tiene psíquico Y tiene... ¿Cuál tenía? Tierra viva Zumbido Y campo psíquico Es que es brutalmente fuerte Aparte tiene muy buenas stats Vale, ahora A ver qué cojones tengo que hacer Que no lo recuerdo Está en el spa y disfrutando Porque como si la saco del spa Se muere Pues... La... La dejo disfrutando de la vida Que... Que viva la vida De cara a su inminente muerte Vale, tengo que ir hacia abajo Según la flechita que me salía ahí en el charizard Vamos a ir a curar Voy a seguir abriendo con el bueno de Tech Porque creo que... Que no me paso de nivel todavía Me parece que tenía que hacer una prueba más La de los executors O esa era la última No recuerdo bien Y luego ya podría continuar Vale, tenemos que ir por esta ruta Hacia la derecha Por cierto, gente Eh... No he capturado en la ruta de antes Se me está olvidando capturar en esta partida Vale, había ido... ¿A qué zona había ido? Ciudad Malí El Pico Hakulani En el observatorio del Pico Hakulani Podría capturar y no lo estoy haciendo Recordadme estas cositas, gente Porque casi me voy sin capturar Puedo capturar En esta zona Que aquí no hay Pokémon Y puedo... Voy a saltarme los combates Mierda Como me ha visto se está de espaldas Vale, vamos a hacer el combate Y vamos a capturar por aquí Banet Creo que era Siniestro puro o algo así No tengo ni puta idea O Fantasma o algo así Giro build Pues nada Mega Banet El estreambe hoy está desmadrado Fantasma puro Desmadradísimo Y como es el puto legendario Mega Super Shiny No sé qué Loc Pues nada Mega Banet así de gratis Porque sí Porque todo el mundo Tiene que tener su puta Mega Piedra Menos yo Así que vamos a capturar En este... What the fuck ¿Qué cojones? La poli montada está por aquí Puedo capturar en esas hierbas Y creo que aquí abajo Había otra ruta más Casi se me olvida capturar En el capítulo de hoy Vale Dime que hay otra ruta En la que puedo capturar aquí Si me sale... ¿En serio? What? Vale, siguiente Arbok No tiene... No hay Mega Arbok supongo, ¿no? Pero tiene tres Seguro que tiene algún legendario por ahí Vale, me esquiva Que le follen The one shot al pozo El siguiente, por favor Persean, vale Captura a Sol Galeo en los arbustos Si pudiera... What the fuck Si pudiera capturar legendarios Lo haría Pero... Estaba prohibido En las reglas del Loc Teca el 37 Satu Satu es un Pokémon Psíquico volador Que ojalá tenga Mega Satu Porque me gusta bastante Vamos a sacar a... Terex Que estaba de hecho a punto de subir también Ah... No tenía ningún ataque eléctrico What the fuck Me suena a que sí Pues nada Un pulso primigenio Con Hidrovórticea Bissal Y al puto pozo No tiene Mega Ojalá tuviera, tío Cogen y me sacan Megas What the fuck Es que... No... Siempre, siempre sacan puto Megas Este es el único entrenador De toda la puta serie Que no tiene ningún Pokémon Con Mega O Legendario O lo que sea Vale, me quieren aprender Contraataque El bueno de Tyrex Pero lo voy a dejar como está Porque... O sea, tengo ataques Demasiado buenos Vale, vamos a quitar de primeras Al bueno de Tec Que se ha llevado una hostia Del persian Que flipas Vamos a poner al... Al Shurgon Al bueno... Al bueno de Shurgon Una Pesobol Y... Voy a mirar Antes de capturar Vale, ahí abajo Hay otro entrenador Creo que había Para capturar dos Aquí, si no recuerdo mal Porque había dos rutas De hecho, no hay dos rutas Esto es para usar el... No Vale, pues voy a capturar aquí Mismo El Pokémon de ruta ¿Qué es? Esto era un inicial Esto era un inicial de agua En serio voy a tener Todos los putos iniciales De todas las sextas Esto era un inicial de agua Pero no sé De la sexta o de la quinta Me suena un montón Inicia Yoke Inicia Lock Vale, es un inicial Creo que esa es la primera Forma del inicial No sé El caso es que... Bueno, por nivel Igual sí que le puedo pegar un poco Creo que es tipo agua Y no sé qué más De hecho ya he peleado contra él Vamos a sacar al... La Gumon Tiene Bao Pero eso es crítico Es el único que puedo sacar, creo Es mi favorito Vale, inicial de quinta Atrapa a un Majin Buu En los arbustos Ojalá hubiera Majin Buu Y no fueran... Putos legendarios Porque... Buah, si pudiera Capturar a un Gogeta en cuarta O algo así Y pasarme todo el puto ¿No? Que estaría... What the fuck Bueno, le voy a hacer un ataque Y lo quito Pero yo qué sé Vamos a hacer un Vago Gélido Y espero que no me maten a Gumon Porque me cagarían toda su puta madre Y luego debería sacar al Crobat Que tiene Spora Vale, perfecto Justo a la mitad Avalancha Vale, cascada Vamos a hacerle el buen Spora Ahora sí que tengo un ataque Para capturar buenos Pokémon Por aquí Vamos a hacerle la Spora Prefiero Joan en Buar Aunque en sí Prefiero más otros iniciales Vale, ¿Quieres el mote de este? Si no, te pongo... Cuando haya alguien que te mole Le doy tu mote a él Vale, vamos a tirarle Pokéballs ya Venga, venga Nos vemos por ahí Y si, ya sabéis Si está empezando en... En esto, en Twitch Si podéis apoyarla con un buen follow Os lo agradecería muchísimo Ya sabéis que apoyar a mis colegas Es apoyarme a mí Así que espero que todo vaya bien Una espora rapidísima Porque tengo ciento y pico de velocidad Así que nada Espero que todo vaya bien Y que la tormenta no... ¡No! What the fuck Y ni siquiera tenía la excusa del turbo Buah Pues nada Ya no capturamos en esta ruta Me he mareado y todo Me he mareado y todo del failazo Esto... What the fuck Y... Dios Necesito... Gente, voy a por un Red Bull para... What the fuck Madre mía What the fuck, gente Ahora vengo Yo tengo una ruta Creo que le dolió en el alma el fail Voy a echarle la culpa al calor o algo Porque hace... Buah, con todo esto hace razón calor de la hostia Pero what the fuck Ni siquiera tenía el turbo puesto Eh, what... ¿Qué... ¿Qué mierda? ¿Qué... No, puto Rotom Qué asco, qué asco das Rotom ¿Qué he tocado? Que no he... No he guardado, gente What the fuck Ah... Ahora está... Ahí ¿Se... ¿Se ve bien ya, gente? No sé qué mierda ha hecho Ah... Vale Ahora debería verse bien Dios, no sé qué mierda había hecho Pero el puto Rotom casi me hackea el puto stream Vale, pues nada El inicial de quinta de agua Que se juntaría con el Primarina El Blastoise El Charizard El Incineroar El Monfer... El... El... El Molo que no me acuerdo cómo se llama Ah... Y también tengo iniciales planta, creo No sé qué inicial planta tenía Pues el inicial es lo que se va a la mierda Porque soy gilipollas Y acabo de huir del puto inicial de agua Y ya no puedo capturar aquí Porque... Podría hacer trampas Y decir Bueno, ha sido un error No sé qué Pero no Ha sido... Ha sido un puto error Y me lo tengo que comer Así que que lo follen Vamos a pelear contra este Que ahora me sacará algún puto legendario de la hostia Y me moriré Pero el surgon es muy fuerte Le va a hacer un buen zumbido ¿El comando Vendefile? ¿El comando Vendefile? Pues sí que... Hay mega Pero, pero... Lo he dicho de broma, hombre ¿En serio? Hay mega de... Dios... Y de hecho Ya no es la primera vez que la veo Es verdad Joder con el puto lock El puto lock de los megas De los legendarios De todo el puto mundo Tiene piedras activadoras Deerling No sé qué mierda es eso Vamos a mirarlo Ah, buah Esto es una puta basura Debe ser tipo planta Porque si zumbido es muy efectivo A ver, a ver Planta fantasma Vese agua psíquico A ver qué me hubiera tocado Un esligo Hubiera estado bastante bien capturarlo Mucho más que el inicial de agua Porque tengo un montón de Pokémon tipo agua El esligo Saltarte las reglas y captura No, no, no No puedo, no puedo No puedo Lo voy a hacer, lo voy a hacer bien Oh, mierda Lo voy a hacer bien Ha sido un puto misclick Y... Meganium Habrá mega Meganium Sonaría rarísimo Vamos a hacerle zumbido Mega Meganium Mega Meganium con... Con humareda Vale, al pozo Y bueno Había vuelto aquí para capturar Pero... Esto es gilipollas Así que vamos a continuar Por donde lo habíamos dejado Hasta el cazabichos de la esquina Tiene hasta un mega rey cuaza Pues seguramente Seguramente lo tenga Vamos a volar Yo que sé Aquí mismo Y vamos a puturar Porque tengo al surgo Bastante debilitado ¡Gracias!